Convencidos que lo íbamos a encontrar donde justamente lo fuimos a buscar y como decía Karina, la reacción que tuvo... Deja bastante que desear. Es por sorpresa, sí. Luque, en exclusiva en el intruso. Lunes 7 de la mañana, intrusos llegó a Temperley. Estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Por qué le enojo? Preguntarte por el juicio. Condena de 8 a 25 años, ¿algo para decir? Bueno, de esta manera ingresó Leopoldo Luque. Leopoldo, disculpame, ¿puedes...? Pero un segundo solamente para saber cómo estás. Me rompó las pelotas. Diste que Mor la dijo que a Diego lo mataron. No hay nada que quieras aclarar, decir. Primera imagen de Luque después de mucho tiempo, hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa. Una sola cosa que quieras decir, Leopoldo, algo solo que quieras aclarar. Deja de romper las pelotas. Estoy haciendo mi trabajo, están procesados por homicidios. Deja de hinchar las pelotas en mi casa, no se cansan. Deja de hinchar las pelotas. Estoy impactada. Primero, felicitarte, Gonzalo, porque estás haciendo tu trabajo, sos una persona, un trabajador, un maleducado, este tipo. La verdad que no, deja de hinchar las pelotas. Violento, ¿eh? En mi caso, violento, maleducado, atrevido. ¿Cómo puede ser el tupé? No, pero aparte, el tupé, un tipo que está imputado con una denuncia, como lo estaba diciendo, es tremendo. ¿Dónde quedó Luque que quería fama? El Luque que quería hacer tapa de Clarín, el Luque que le gustaba hablar notas, el Luque que estamos felices con los medios. Bueno, por lo pronto tendría que haber dicho, bueno, está en manos de la justicia, la justicia es la que tiene la última palabra. Pero maltratar a una persona, a un trabajador, porque lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. O ni siquiera hablar, podés elegir quedarte callado y nada más, pero digo, responderte de esa manera tan agresiva. Entre la primera parte, que es cuando lo encontramos, y la última, que es cuando se fue, pasó aproximadamente media hora. Porque él estuvo en la casa, se preparó y salió y más. No, 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 sí, sí, ya lo habíamos enganchado y todo. Pero digo, ni siquiera tuvo ese tiempo para pensarlo, una media hora entre la primera parte y la última. Claro, salir de otra forma. Tenía cuenta de que había estado mal lo que hizo, de tratarnos así, es una persona, como decíamos, que está imputada, procesada, a punto de, bueno, del juicio, de 8 a 25 años de prisiones, la condena en caso de que se haya encontrado culpable. Él lo debe ver, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés por qué? Estimo, ¿no? Lo interpreto. Lo debe ver como invasivo que estemos en la casa. En la casa. Estaba llevándolo a Maradona y se sacaba el título de que lo estaba sacando él, recibía a todos los medios en su casa. Claro, por eso. En ese momento no te molestaba. Me impacta porque está, de verdad, irreconocible. Está cambiado. Yo lo veo, obviamente, ahora mucho más crecida, el pelo rapado, y lo veo como en un proceso medio anabolizante de cambiar un poco la fisionomía de la cara. No sé si la intención de él... No sé, yo la verdad que yo me quedé impactada con la nota. Me gustaría volver a verla, me gustaría volverla porque no puedo creer, no acredito lo que está sucediendo, porque este señor que estamos viendo en la televisión, digo, en pantalla, enojado, está imputado, porque supuestamente habrían matado a uno de los astros más importantes de la región. Era el médico. Exactamente, mirá. Estaba procesado por... La cuestión es que está la... La primera imagen de Luque, después de... La primera imagen de Luque, después de...